...figura y una larga cabellera rubia. Es la imagen que a simple vista nos muestra Sharon, más conocida en el medio artístico como La Hechicera. Yo soy Sharon, La Hechicera. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? Porque me gustó siempre mucho Samantha en La Hechizata. Ella es hechizada. Entonces yo, hechizada es tiempo pasado. Entonces yo siempre pensé en tiempo futuro. Hechicera es estar el nombre en tiempo futuro. Entonces de ahí fue que dije, bueno, Sharon, La Hechicera, porque voy a hechizar después. Y aunque sus hechizos no son como los de aquel recordado personaje, ha sido una mujer que ha sabido utilizar su imagen y talento para alcanzar sus ideales de ser, como ella se autodenomina, un producto que vende. Por supuesto, definitivamente. Que el producto sea apropiado de mi vida es distinto. Pero sí es un producto. Su origen es humilde y recuerda con nostalgia las situaciones que tuvo que sortear para estudiar en la escuela y posteriormente para destacarse como una deportista. Yo tenía el colegio, después tenía que ir entre Narvázquez, a Guayaquil, coger la lancha, era todo un episodio. Porque imagínate yo, era pequeñita, tenía que cruzar del muelle de Durán al muelle de Guayaquil, caminaba, o sea... Ese entonces parece ser su secretito para lucir siempre en forma. Tengo un privilegio por haber sido deportista. Fíjate que hay gente que le cuesta ir al gimnasio, ¿verdad? Y cuando ya hace ese gran esfuerzo de llegar al gimnasio y empezar a trabajar, no veo resultados rápidos. Los míos, los míos son instantáneos. Sharon jamás se imaginó tener la fama y el reconocimiento del que goza en la actualidad. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte que después perderte. Pero, ¿qué tan sencillo fue para ella? Creo que las cosas se fueron dando de a poco. Tampoco sabía que había que golpear puertas. Entonces, no golpeé muchas puertas. Tuve la suerte de que la puerta que golpeé, esa fue la que se abrió y fue mágico. En el camino siempre nos topamos con obstáculos y dificultades, pero también con personas que nos dan consejos acertados en el momento adecuado. Cuando yo decidí hacer mi disco, ya había pasado dos años recogiendo plata de los showsitos que yo hacía por aquí y por allá. Nosotros vivíamos, pues obviamente, en una casa humilde y queríamos tener una mejor casa. Con toda la plata reunida, ¿verdad? Yo tenía dos opciones. La una era hacer el disco y la otra era hacer la casa. Entonces, todos soñamos con tener la casa bonita, ¿no, verdad? La casa de cemento. Entonces, yo me acuerdo que decía, no, yo tengo que hacer la casa, yo tengo que hacer la casa, después hago mi disco, después mi disco. Y ahí vino una decisión importante y ahí vino un consejo sabio. Mi hermano mayor dijo, no, hagamos un préstamo. Yo odiaba los préstamos, así me daba tembladera. Hagamos un préstamo y con eso hacemos la casa y con esta plata haga el disco. Creo que fue el consejo más sabio que pude escuchar. De allí en adelante, su carrera fue en ascenso permanente. Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú. Sin embargo, el reconocimiento tiene por lo general un precio alto que pagar. ¿Cómo te consideras tú como mamá? Bueno, mi hija dice que soy la peor mamá del mundo, pero bueno. En todo caso, yo sí creo que soy una buena mamá. Lo más difícil con Samantha fue un día que llegó y dijo, mamá, es que mi mejor amigo es mi cuarto, porque tú no me ves, yo no te veo, no nos vemos nunca. Entonces, eso sí fue súper así duro. Un día vino y de pronto te dicen, o sea, mamá, vivimos en la misma casa, pero no existes, o sea, no nos vemos. Esas experiencias personales solo la han fortalecido y la han hecho verse en la necesidad de diversificar su trabajo. Tu agenda, Sharon, veíamos que es súper complicada. No se ha cronometrado, ya mismo nos tenemos que ir a la entrevista porque ya no tiene más tiempo. Pero estás metida no solo en el mundo artístico, sino también, bueno, no estás estudiando derechos, que no lo sabía. Eres relacionista pública también para empresas. Es decir, Sharon es una hormiguita de trabajo, se mueve para todos lados. Me apasiona trabajar, creo que soy una trabajólica, pero aparte de eso, me gusta descubrir mundos nuevos. Así es Sharon, una mujer versátil, alegre, exigente consigo misma, sumamente trabajadora, que ha sabido ganarse un espacio en los escenarios del país y en el afecto de su público. Y a pesar de que actualmente está desconectada desde hace algunos añitos de la música, la hechicera sigue siendo considerada como una de las figuras femeninas destacadas de nuestro país. ¿Nos traerá sorpresas? Ella nos lo cuenta. Úrsula Estrenge, en contacto. India, 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 soy salvaje en el amor. Me gustan los hombres juntos y blandos de corazón. Muy bien, y aquí la tenemos a Sharon, la hechicera, en nuestro estudio, que ya por fin comprendimos por de dónde venía la hechicera, de Samantha, la hechicera. Por eso es que, bueno, lo contó en la entrevista, que su hija es hechizada. Por eso le puso Samantha también a su hija. Somos Tiempo a Presentes. Bienvenidos, Carlos. Buenos días a toda la gente en contacto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.